¿Por qué decidí estudiar Ingeniería de Montes? O sea, sí tenía claro en todo momento que quería estudiar en Ingeniería. De hecho, yo empecé estudiando Ingeniería Industrial. Pero cuando estaba en tercero, llegué a la conclusión de que no me convencía en lo que podía dedicarme luego en un futuro profesionalmente. Y entonces eso hizo que me lo replanteara y me cambiara a la Ingeniería de Montes. Es verdad que es una carrera que tiene menos salidas y que en su momento, hubo algún momento en el que sentí que igual había errado. Pero luego la verdad es que las cosas me han ido bien y he tenido suerte. Pude entrar en la administración, trabajar en medio ambiente y trabajar en cosas que me gustan bastante. Trabajé sobre todo en gestión de espacios naturales, en temas de uso público, que me gustaban mucho. Y luego estaba también la parte de incendios forestales. Ahí trabajábamos muchos técnicos a turnos. Y también me tocaba mis turnos de directora de extinción. Y, bueno, supongo que de ahí, supongo no. Bueno, la realidad es que, bueno, de ahí surgió la oportunidad de dar el salto a protección civil. Y, bueno, me apetecía un cambio. La vida en la administración a veces llega a ser monótona o repetitiva. Necesitas un nuevo reto, necesitas un nuevo impulso. Y, bueno, era una oportunidad y un nuevo reto y lo acepté. Y, bueno, no sabía que venía con tanta aventura porque no llevaba ni un año en el puesto de subdirectora de protección civil cuando fue la erupción volcánica de La Palma. Ha sido una experiencia que me ha encantado ahora que puedo mirarla con un poco de perspectiva. Es como, no lo sé yo, le comento siempre, es como si fuera un incendio, pero muy, muy largo. No me imaginaba una emergencia que pudiese durar tantos meses. Y, entonces, bueno, pues ha sido una experiencia en muchos sentidos. También el trabajar con tantísima gente, el intentar coordinarnos tanto, las situaciones a veces de estrés. Ha tenido muchas facetas y me ha servido mucho de aprendizaje. Claro, la experiencia de trabajar en incendios forestales me sirvió muchísimo. No dejaba de ser una emergencia con muchas similitudes. Al final tenías que ir evacuando zonas, tenías que ir viendo. Lo que pasa es que es distinto porque, digamos que al incendio tú lo puedes hacer frente en determinadas situaciones. ¿Vale? Cuando estás fuera de capacidad, no. Tienes que esperar. Pero luego puedes adoptar determinadas medidas. El volcán, no. El volcán es un poco más sufrido en el sentido de que solo puedes, le vas dejando hacer. No te queda otra. Lo único que puedes es ir evacuando, ir paliando un poco los daños, ir mitigando. Entonces es un poco más triste, un poco más penoso porque no puedes hacer nada. ¿Sabes? Es una impotencia mayor. Y el daño era muy grande. El daño ha sido muy elevado. Los daños materiales y el daño emocional para las personas, el daño que queda. Es muy grande. Entonces, pero sí, por supuesto, toda la experiencia anterior creo que era necesaria. Disponer de ella. Fue una gran ayuda, ¿sí? De todas formas, también recuerdo mis principios en mis primeros incendios que también, pues, me costaba. Era más temerosa, ¿no? Pero, bueno, en ese momento tenía la verdad que muy buenos compañeros que, bueno, yo fui adquiriendo confianza. Fue hace más de 15 años. Y, bueno, entonces ya vas cogiendo su altura y te vas acostumbrando. Y te vas acostumbrando a la dinámica y a gestionar. Y se va haciendo poco a poco. Dificultades por ser mujer, pues, alguna ha habido. Sería, no sería, no sería del todo cierto si dijera que no es así. Sí que ha habido alguna ocasión donde sí lo has notado. Bueno, lo notas muchas veces, pero donde, digamos, lo has sufrido. Nos queda todavía un camino por recorrer. En este caso, bueno, a veces te encuentras personas que sí que te miran como, como eso, como, con tu, que eres mujer. Pero hay otras que no. Y, afortunadamente, cuando te encuentras otras personas que sí miran más allá y no se paran en ese matiz, pues, se trabaja muy bien, se trabaja muy a gusto. Entonces, mayoritariamente, la mayoría de las personas se trabaja muy bien y muy a gusto. Lo que pasa es que sí que de vez en cuando te tropiezas con alguien que todavía te habla de forma diferente, te trata de forma diferente. A veces es con Altibet. Quiero pensar que con los años eso irá cambiando. En esta emergencia éramos dos mujeres, mi compañera Monse, Román y yo, las que dirigíamos el puesto de mando avanzado. Y creo que hicimos un buen trabajo y trabajábamos las mil maravillas. No creo que se deba tener en cuenta el hecho de que sea mujer, pero la realidad es que todavía influye, todavía tenemos que recorrer un poco de camino en ese sentido.